Y jugador yo y no hay tiempo para escoria, esto no es canción, es historia Se jugó a la lluvia, lluvia a todo el mundo, ellos no dan pie, esto es profundo Ahora mami, las cosas que tú sabes hacer, hay tremendas piernas que ahora alguien va a mover Amando un tremendo vacilón, y cuando llegue a Cuba voy a partir en Malegón Hasta que se seque 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 en Malegón Si no lo hice cuando estuve en el comienzo Ahora no me puede dar por eso Si no lo hice cuando estuve en mi comienzo Ahora no me puede dar por eso Pero ahora que estoy en este proceso Ahora no me puede dar por eso Y eso, y eso Y ahora no me puede dar por eso